¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá que bien que le queda a Lili Mirá que acá tenés que hacer algo con esto porque no funciona bien Y destapálo, no dejále entrar al aire ¿Qué aire? No, no, no va ¿Qué es eso? No sé qué es, pero tenés acá... ¡Ah, este! ¡Este es! ¿Querés de la... de la... de la... de la pasilla de ella? He's saying the baby fits you He's saying to you... No, 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 no Baby fits me Bueno, acá está el café, eh ¿Qué? ¿Querés café, Line? ¿Qué le pasó acá? No, gracias, Nale ¿Qué es esto? ¿Una caída? Le golpeé yo esta mañana porque hice una macana en el auto Hice una macana, le tiré un bife y le pegué Pobrecita Sin querer le pegué liviano Bueno... Bueno...